En esta hermana que amo con el corazón, gloria al Señor, tú vives, poderoso que le toca exponer la palabra del Señor en esta noche. Y es nuestra hermana Raquel Donado, gloria al Señor. Raquel pasa por aquí y no te lleves nada, nada. Alabanza y a su nombre, y a su nombre. Gloria, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Yo le pedí a iglesia, yo le pedí a más iglesia, que Dios le pedí a más iglesia del Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, poderoso es el nombre del Señor. Estoy tan agradecida primeramente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque somos inmerecedores de estar en este lugar, poderoso es el nombre del Señor. Y cuando la pastora estaba diciendo, poderoso es el nombre del Señor. Recuérdate de dónde, poderoso Dios, el Señor te ha sacado. Que no te olvides, poderoso Dios, de dónde el Señor nos levantó un día. Bendito sea el nombre del Señor. Como el Señor estaba diciendo esa palabra a mi corazón cuando estaba ahí. Porque me hizo recordar, poderoso es el nombre del Señor. Me hizo recordar el Señor que desde el vientre de mi madre, desde ahí, desde el vientre de mi madre, el Señor ya me había elegido. Y yo no había entendido el propósito que el Señor tenía en mi vida, amados hermanos. Que donde nosotros estábamos en la inmundicia, quienes éramos nosotros, poderoso es el nombre del Señor. Pero al Señor se le ha placido en esta hora, tenernos en este lugar. El Señor se le ha placido, poderoso es Dios, que nosotros nos encontremos en este lugar. Poderoso es el nombre del Señor, porque muchos, amados hermanos, todavía se encuentran allá en las cantinas. Muchos se encuentran allá en las cunetas y los otros en los hospitales. Poderoso es el nombre del Señor, pero nosotros tenemos que estar agradecidos, porque el Señor hasta aquí nos ha permitido a nosotros llegar. Poderoso es el nombre del Señor, porque es de la gran misericordia que el Señor tiene todavía para cada uno de nosotros. Y que no olvidemos, amados hermanos, que nosotros no éramos nada sin el Señor. Que nosotros dependemos solamente de la mano poderosa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Créame que yo estoy más gozosa cuando estoy ahí, poderoso es el nombre del Señor. Yo me he gozado, poderoso es el Señor, con cada mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de los hermanos. Yo me he gozado tanto, a mí me encanta, poderoso es el nombre del Señor. Señor, el Señor sabe que yo me regocijo tanto cuando escucho la palabra del Señor. Cuando Él usa a cada hermana, a cada hermano, poderoso es el nombre del Señor, porque Él no hace excepción de personas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria y la otra se la damos al Señor. Que no cesen su alabanza, amados hermanos. Aleluya. ¿Cuántos aman al Señor acá? ¿Cuántos aman al Señor? Poderoso es el nombre del Señor. Qué bueno. Qué bueno que aquí amamos al Señor, porque si amamos al Señor, amamos esta palabra. Poderoso es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Como el Señor me puso en una agonía terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no tenía absolutamente nada. Solo tenía este libro que no tenía nada escrito. Poderoso es el nombre del Señor. Yo creí que no, no iba a tener, yo tenía mensajes, pero no era lo que yo quiero, sino lo que Él quería hablar. Pero se le antojó ahora a mi Padre Santo. Y le doy la gloria a Él. Que en esta mañana el Señor empezó a administrar mi corazón. Y me dio esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi compromiso primeramente es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Poderoso es ese nombre. Hay reglamentos para el pueblo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Que hay reglamentos para el pueblo del Señor. Cuando los crees que hay reglamentos que el Señor demanda para el pueblo que Él ha escogido. El Señor quiere hablar a esta hora, a su iglesia, a nosotros como iglesia. Que hay reglamentos y estatutos que Él demanda para su pueblo. ¿Cuánto nos hemos gozado y nos hemos regocijado? Poderoso Dios, en la palabra del Señor. Poderoso Dios, yo me he regocijado tanto como el Señor ha administrado cada día. Poderoso Dios, mi vida, mi corazón. Yo no soy ustedes, pero yo soy el Señor. Me he administrado tanto desde el principio. Poderoso es el nombre del Señor. Y no es porque yo traigo esta palabra, sino porque al Señor se le ha placido. Pero me he regocijado en esta palabra. Porque me decía el Señor en mi corazón. Hay reglamentos para el pueblo de Dios. Hay reglamentos. Poderoso Dios. Que el pueblo ha dejado también poderoso al Señor. Y yo me voy a basar, poderoso, en el nombre del Señor. En el libro de Deuteronomio 8.11. Hijo, mi alma te alaba Dios de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Mire que Dios quiere recordar a la iglesia, poderoso Dios, de no olvidar que hay esos reglamentos establecidos. Y esos están en su palabra. Qué lindo, pero aquí hay un pueblo que ama a Dios, ama a su palabra. Qué lindo es el Señor, aleluya. Deuteronomio 8.11. Cuando lo digan, poderoso Dios, cuando lo tengan, perdón, diámbrenme, amados hermanos. Mi alma te alaba Dios de poder, aleluya. Dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria al Señor. 8.11. Cuídate de no olvidar de Jehová. Cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Que yo te ordeno hoy. Pueden sentarse. Créame que yo no voy a ser extensa. Poderoso el nombre del Señor. 5 o 10 minutos le dije al Señor. Pero que sea Él hablando en esos 5 o 10 minutos. Poderoso es el nombre del Señor. Dios quiere recordar a la iglesia de no olvidar que hay reglamentos establecidos en su palabra. Para que la iglesia aprenda a caminar sobre esos reglamentos. Tenemos que volver nuestro corazón al verdadero fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Que tenemos que volver nuevamente al fundamento. El Señor quiere hablar, poderoso Dios, al corazón de su pueblo que ha escogido en estos tiempos. El Señor quiere traer una palabra. Bendito sea el nombre del Señor, del remanente. Que dice que ama a Dios, ama a su palabra. Poderoso es el nombre del Señor. Señor, que esta palabra, amados hermanos, y el fundamento que es la palabra, no hay cambio. Es la misma palabra de ayer, es la misma palabra de hoy. Que en la palabra del Señor no hay ningún cambio. No hay cambio. Aún, dice a su palabra, que bajara un ángel de los cielos. Aún se levantara cualquier en profecía, diciéndole una nueva revelación, nuevos cambios, nuevos hay, no existen. Eso es mentira. Poderoso es el nombre del Señor. Tenemos que volver nuevamente a escudriñar las Escrituras. Donde no hay pierde. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Hay un fundamento establecido que es en la palabra del Señor. Que en estos reglamentos Dios quería dejar claro a este pueblo que tenía, tenían que respetar estos reglamentos. Para que Dios, para que Dios había, porque Dios había elegido un pueblo diferente. Porque Dios quería formar un pueblo que aprendiera a depender solamente de Él. Que Dios había escogido un pueblo. Sé que este, poderoso el nombre del Señor, hemos tocado en estos días, este tema del pueblo de Israel. Porque este es un tema bien extenso, bien hermoso. Porque ahí nosotros, en este tiempo, nos vemos reflejados a través de este pueblo. Poderoso es el nombre del Señor, porque Dios, bendito sea el nombre del Señor, dice en su palabra que se acordó. Porque dice que este pueblo gemía. Este pueblo había sido afligido, angustiado, desolado. Poderoso, poderoso es el nombre del Señor, poderoso es el nombre del Señor, que este pueblo empezó a clamar. Y entonces el Señor escuchó el clamor que ellos tenían. Poderoso es el nombre del Señor. ¡Qué lindo es el Señor! Mi alma le alaba al Señor. Donde el Señor, amados hermanos, tuvo que levantar un líder en esos tiempos. Que el Señor es perfecto en todo lo que hace. Conocemos exactamente la historia de Moisés. La historia no es la palabra del Señor. La vida de Moisés. Me pido perdón porque no es una historia. Estas no son historias, no son fábulas. Esta es la vida, poderoso es el nombre del Señor. Es la palabra del Señor que está establecida. Bendito sea el nombre del Señor. Ongel, nuestro Dios tuvo que levantar un líder. Poderoso es el Señor, pero no fue cualquier líder. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes que Dios levantara a ese líder que fue Bolsén. Este fue un hombre como cualquier persona de nosotros acá. Un hombre que era sujeto a pasiones, que sentía. Un hombre que también se afligía. Un hombre que también padecía. Él no fue un superhombre. Él era un hombre como nosotros, como cualquier persona acá. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Y él como el Señor a Moisés lo introdujo. Poderoso es el nombre del Señor. En la casa de Faraón. Bendito sea el nombre del Señor. Porque había un propósito por el cual Moisés tenía que llegar a ese lugar poderoso al nombre del Señor. Pero este varón recordó también que él había sido, me imagino, instruido. Él fue instruido como los egipcios. Pero el corazón de Moisés todavía estaba en su corazón. Él sabía que él era un israelita. Él sabía que su descendencia, la descendencia de Moisés estaba plasmada en su corazón. Y él sintió esa necesidad poderoso Dios de volver nuevamente. Que todos conocen, yo le estoy tratando de aportar, amados hermanos, porque yo sé que hemos leído esa palabra. Yo sé que la iglesia ha leído esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Hay reglamentos para el pueblo de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El alma alaba al Señor. Aleluya. Moisés. Moisés. Era un hombre que yo estudiando y meditando más que todo en esta palabra y meditando en Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre que tuvo que huir al desierto. Poderoso el nombre del Señor. Y él tuvo miedo. Él tuvo miedo por lo que había cometido. Bendito sea el nombre del Señor. Y él corrió directamente al desierto a esconderse. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, esto Dios nos permitió. Que él estuviera ahí en el desierto. Porque en el desierto es donde se forman los verdaderos líderes. Él necesitaba estar ahí. Poderoso el nombre del Señor. Onde no tenía ni padre, ni madre, ni descendencia. Ahí donde fue forastero. Era necesario que Moisés estuviera escondido en el desierto para ser procesado. Porque de ahí el Señor se le antojó levantar un líder poderoso. Un hombre que no iba a cambiar. Que no iban a moverlo fácilmente. Un hombre donde iba a estar fundamentado la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice que mandamientos. Yo lo escribí esto acá. Poderoso el Señor. Mandamiento dice que es orden. Es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Ese es un mandamiento. Un decreto. Decisión que toma una persona o gobierno con autoridad para ejecutar algo. O para hacer cumplir la ley. Los estatutos. Son reglamentos. Ordenanzas. Un conjunto de normas. Poderoso Dios. Legales. Un conjunto de normas. O sea que esto era lo que el Señor estaba demandando a ese pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos. Sus decretos y sus estatutos. Que yo te ordeno hoy. Qué lindo es el nombre del Señor. Aleluya. Y Moisés. Y Moisés, amados hermanos, tuvo que tener un encuentro en ese lugar con nuestro Dios Todopoderoso. Donde dice su palabra que él andaba ahí pastoreando. Bendito sea el nombre del Señor. Las ovejas. Desde ahí el Señor estaba administrando. Ya le estaba enseñando a pastorear. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo el Señor nos habla a través, como decía mi hermana cuando estaba orando, de los animalitos, de los pajaritos. El Señor nos habla en los árboles. El Señor nos habla de diferentes maneras. El Señor muchas veces llama nuestra atención de diferentes maneras. Para que nosotros le podamos entender. Pero el problema muchas veces es que estamos demasiado afanados. Demasiado distraídos para poner atención a lo que el Señor está hablando. Quiere hablar a tu vida o a la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria al Señor. Dios sabía que no iba a ser un pueblo fácil. Ese no era un pueblo fácil. No era cualquier pueblo. Era un pueblo que tenía unas raíces. Poderoso el nombre del Señor. Que él tenía raíces en el corazón de esclavitud. Que estaba un pueblo lleno de idolatría. Poderoso Dios. El Señor conocía exactamente su pueblo. Porque el Señor conoce este pueblo. El Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender. Que el Dios Todopoderoso escudriña y sabe los pensamientos que hay. Si son pensamientos de viejos, son pensamientos de mal. Pero el Señor quiere hablar a la iglesia. Que sea una iglesia determinada. Una iglesia que tenga fundamentos. Una iglesia que no se deje dominar por la humanidad. Porque la iglesia tiene que entender que no es de esta tierra. Que muchas veces estamos arrancando raíces en esta tierra. Y nosotros dos somos de esta tierra. Y al malestar al Señor, nos vamos de esta tierra. No se olviden que nosotros somos vorasteros aquí. Que cuando la palabra esté fundamentada en los corazones, la vida tiene que haber un cambio en el mal al Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Y al agua, Espíritu Santo. Y al agua, Espíritu Santo. Poderoso es el nombre del Señor. Un pueblo por costumbres paganas. De idolatría. Un pueblo que se había acostumbrado a vivir en la esclavitud. En que ese pueblo clamaba, gemía. Pedía liberación. Poderoso es el nombre del Señor. Pero venía una administración a mi corazón. Que terrible, porque este pueblo dice que clamaba. Que Dios se tuviera y se acordaba de ahí de un Dios poderoso. Ahí sí recorre la aflicción. En la aflicción ahí sí recordamos que hay un Dios. En la cruz de ahí recordamos que hay un Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Pero miren que terrible. Ellos querían ser libertados. Pero no para seguir los estatutos de Dios. Aleluya. Había mucha idolatría en sus corazones. Estaban tan esclavizados. Estaban acostumbrados a estar esclavizados. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Y Dios sabía que tenía que capacitar a este varón, a Moisés. Tenía que ser capacitado en el desierto. En la soledad donde se le apareció, dice en la salsa. Que ardía en fuego. Que lindo al Señor. Se le apareció ahí en el monte. Bendito sea el nombre del Señor. Donde a la iglesia tendríamos que aprender. Poderoso es el nombre del Señor subir al monte. Oh, poderoso es el nombre del Señor formar nuestro altar. Porque se ha olvidado el afán. Poderoso es el nombre del Señor. Porque la iglesia está poniendo atención a lo que el mundo está hablando. Porque estamos más enfocados viendo las noticias. Que es lo que va a acontecer con la humanidad. Poderoso es el nombre del Señor. Y nos afligimos y nos angustiamos. Y escuchamos que va a venir una guerra, que viene una hambruna. Y nos afligimos que este virus, que va mutando este virus y este virus. Poderoso es el nombre del Señor. Pero ¿dónde está nuestra mirada? Nosotros como iglesia tenemos que entender que estas cosas son necesarias que acontezcan. Son necesarias que acontezcan. Y sabemos que esto va a continuar peor. Y no es porque nosotros queramos decir, ay, va a continuar peor. No, es porque la Biblia ya está establecida. Es que es porque el pueblo quiere corregir a su iglesia. ¿Por qué? Porque él cuando él venga, él no va a venir por cualquier pueblo. Él no viene por cualquier cosa. No. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos y volvamos nuevamente al principio. El Señor también me confirmaba cuando el pastor hablaba de reliquias. Poderoso es el nombre del Señor porque se ha perdido. Se ha perdido. ¡Aleluya! La esencia de la iglesia se ha perdido. Se ha perdido la reverencia. ¡Oh, poderoso es el nombre del Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¿Cuántos le alaban al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es poderoso es el nombre del Señor. bendito Dios quiero que busquen las palabras en Exodos y busquen más hermanos Exodos 2.23 Santo eres Dios te adorame al almacén Espíritu Santo de Dios grande es el nombre del Señor el Dios Todopoderoso Exodos 2.23 Santo del Señor Aconteció que después de muchos días murió el Rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos conmovido de su servidumbre y oyó dice Dios el gemido de ellos y se acortó de su pato con Abraham y Zahar y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios esa es la gran misericordia del Señor que tiene con nosotros porque aún el Señor conociendo el corazón de este pueblo que era un corazón que pareaba un día estaban felices el otro día estaban angustiados que el otro día no les parecía que ellos querían comer dice carne ellos querían pan poderoso el nombre del Señor era un pueblo insaciable que tremendo porque Dios mío yo decía viviendo la gloria de Dios la presencia misma de Dios manifestada sobre ellos aleluya nunca se les pudo complacer un pueblo que caminó sobre el desierto y dice en su palabra que sus calzados no se envejecieron Dios que tremendo usted se puede imaginar que su ropa no se envejecieron que los zapatos iban creciendo que la edad que ellos tenían o sea es algo tan maravilloso tan sobrenatural y a pesar de eso ellos querían y exigían lo que ellos ni aun daban poderoso el nombre del Señor porque muchas veces somos buenos para exigirle al Señor somos tan buenos para exigirle al Señor pero cuando cuando Él nos pide tu tiempo cuando Él nos pide que le damos nosotros ni tan siquiera una alabanza le damos como fuerza sacarle una alabanza al pueblo del Señor una alabanza que tiene que ser genuina con el hecho amados hermanos que aun estamos vivos aun seguimos de pie peleando la buena batalla este tres años que hay que estar animando a un pueblo que adore al Dios como poderoso al Dios que nos sacó de la esclavitud que nos sacó de toda mentira de todo el daño poderoso el nombre del Señor porque yo sé que hay personas acá que han sido salvadas que estaban llenas de demonios porque yo también estaba llenas de demonios pero al Dios como poderoso me libertó rompió las cadenas que no traía esas cadenas poderos para el nombre del Señor cadenas de suicidio cadenas de amargura raíces que traíamos de Egipto y allá donde nadie daba nada ni por usted ni por mí pero el Dios solo poderoso cuando los cojan de usted y en mí nos quito por tener un lugar especial el Señor el Señor quiere que entendamos como iglesia aquel fundamento establecido que hay que volver nuestro corazón a la palabra del Señor que no podemos cambiar no podemos venderla porque no tiene precio y si hay precio por precio de sangre que fue ya poderoso el nombre del Señor por un sacrificio tan grande que el Señor compró precio de sangre poderoso es el Señor la gloria de Dios la gloria es de Dios poderoso Dios bendito sea el nombre del Señor poderoso Dios bendito Dios aleluya Dios tuvo que capacitar para levantar un líder bendito sea el nombre del Señor que yo leía cuando dice que Moisés en el libro de número 12 12 3 poderoso es el Señor gloria al Señor 12 3 dice y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra wow poderoso Dios dice que manso dice que es una persona sumisa complaciente una persona tranquila dice que con un carácter dice fácil de domar o sea que Moisés tenía una característica que eso fue lo que a Dios le llamó la atención en él porque él sabía el corazón de Moisés que iba a ser un corazón que se iba a dejar moldear muchas veces decimos este así que manso mucha gente lo toma que es una persona pues como que boba ay ese bien dice uno bien pasmado poderoso al nombre del Señor pero no manso es una persona dice que tiene un carácter que es fácil de dominar pero el carácter de Moisés no era fácil de dominar humanamente sino que escondió porque él tuvo temor del Señor él le permitió él abrió su corazón y permitió que el Señor fuera moldeando ese carácter para él porque él era el instrumento que el Señor poderoso Dios iba a usar en esos tiempos bendito sea el nombre del Señor dice que es un carácter fácil de moldear poderoso Dios que dice que que aparte de escuchar la voz de Dios también la obedeció y que muchas veces usted sabe que nosotros escuchamos y escuchamos pero yo digo que escuchar y escuchar no es lo mismo que también prestar atención porque escuchar cualquiera escucha si yo escuché un ruido si yo escuché que ahí dijeron pero no sé exactamente que es porque no no se presta atención y muchas veces no prestamos atención lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón porque eso le pasó a Saúl bendito sea el nombre del Señor que fue un hombre que que no supo prestar atención lo que Dios le había ordenado porque fue un hombre que se dejó doblegar de un pueblo poderoso el nombre del Señor pero mire que lindo porque Moisés dice que él empezó a cuando Dios lo llamó empezó a poner excusas empezó a excusarse poderoso el nombre del Señor le dijo eme aquí pero cuando le dio la orden ya vio la cosa seria poderoso el nombre del Señor porque él estuvo allá y recordó ese pueblo que ese pueblo no era cualquier cosa y empezó a decirle él y a decirle bendito sea el nombre del Señor poderoso sea el nombre del Señor creo que eso está en exodo 410 exodo 410 poderoso el nombre del Señor aleluya gloria al Señor 410 dice entonces dijo Moisés a Jehová ay Señor nunca he sido hombre fácil de palabras ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua como que si Dios acaso no sabía poderoso es que a veces somos humanos como que para darle clases a Dios bendito sea el nombre del Señor y Jehová respondió quien dio la boca al hombre o quien hizo al mudo y al sordo o sea quien quien formó todas las cosas santo Jehová aleluya poderoso poderoso el nombre del Señor o quien hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego no soy yo Jehová o sea de que me estás hablando Moisés que es lo que tú me estás diciendo mira ya para las excusas porque Moisés le dijo mira porque no mandas a mi hermano Aarón mira que él si es bueno para hablar mira él recita mejor que cualquiera él te va a servir mejor que yo y el Señor le dijo yo sé quien es Aarón yo conozco Aarón pero a mi se me ha placido llamarte a ti es que el Señor se me ha placido escoger aquello que se cree aquello que no se cree en nada hermano lo despreciado a que lo grande piensa que ahí no hay nada de pobrecito pero a eso Dios se le plació levantar en estos tiempos aunque no sabe letra el Señor no ve estas cosas amados hermanos el Señor se le plació llamar a ese varón con un corazón que iba a ser incomovible un hombre que iba a tener un fundamento en la palabra que la palabra no la iba a estar cambiando según como va el tiempo así como va el mundo así no el Señor quiere hombres y mujeres determinados en la palabra de Dios el Señor quiere líderes que seamos ejemplos líderes con testimonio y no solamente aquí en la iglesia porque aquí en la iglesia es bien fácil decir que estamos cristianos saludar y dar un beso al hermano como está Dios te bendiga querido que bello que el esposo te dejo ahora pero donde está el testimonio en tu casa si yo voy y le pregunto a tus hijos como está como está tu testimonio si yo voy y le pregunto a tu esposo a tu esposa como es tu testimonio tu gente poderoso el nombre del Señor gloria el nombre del Señor poderoso el nombre del Señor y como duele me lo dicen a mi como duele por no hay un testimonio como el diablo quiere muchas veces destruirlo con mentiras y engaños como el diablo quiere matar los testimonios verdaderos poderoso recuérdame del Señor que el Señor respende al diablo porque cuesta porque se sufre tener un testimonio convivencia porque ya el Señor está hastiado por la palabrería por la palabrería donde está la vivencia donde está la vivencia oh por la oh por la Dios ¿cuánto es el Señor? oh por la palabra cuando hay una iglesia que tiene un fundamento ¿quién sabe quién lo llamó? usted sabe quién lo llamó usted sabe quién lo llamó eres si tú sabes quién lo llamó eres si tú sabes quién es el que te hizo el llamado a tu vida tú eres Señor el que rompe todas las cadenas y las ataduras poderoso es el nombre del Señor yo reconozco quién lo llamó yo reconozco quién me hizo el llamado y en ese llamado cae un peso cae un peso tan grande yo no le estoy hablando del ministerio yo le estoy hablando del compromiso el compromiso con el Dios del cielo el compromiso de la iglesia con el Dios del cielo que no se olvide que hay estatutos y reglamentos que Dios exige día con día que Dios está exigiendo un pueblo diferente que Dios está exigiendo un pueblo peruino oh mi alma alabas Señor oh poderoso el nombre del Señor santo es el Señor hay que dejarnos de tanta excusa cuando Dios a través de los hermanos a través del pastor del evangelista o de cualquier amado hermano que se para acá que trae esa palabra donde Dios administra administra mi vida que basta de excusas mire duele claro que duele la traición duele la traición duele tanto amados hermanos el engaño duele nadie dijo que iba a ser fácil pero yo cuando hemos defendido amados hermanos que el único que queda cuando todo se va es el Señor mire hay uno nosotros aprendemos dándole la gloria y la honra porque el es fiel y el es detraer porque el es el único que no nos va a fallar el es el que consuela el que restaura el es el que sana yo le digo tú eres mi sanador tú eres mi restaurador tú eres mi roca fuerte cuando dice esta palabra que yo alzaré mis ojos Señor cuando yo alzo mis ojos los montes de allá viene mi socorro de arriba por eso dice tu palabra erguido parado firme mirar hacia los cielos donde viene la redención porque de allá arriba es que viene amados hermanos de allá arriba viene el que ha de venir mi alma te alaba Dios de poder aleluya poderoso Dios Dios quiere que recordemos que somos un pueblo diferente un pueblo que no se compara a los demás pueblos poderoso el nombre del Señor primera de Pedro 2.29 poderoso es el Señor santo eres Dios mi alma te alaba Espíritu Santo primera de Pedro 2.9 gloria al Señor el pueblo de Dios mire lo que el Señor dice esto es lo que Dios dice mas vosotros sois linaje escogido real real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable vosotros que en otro tiempo no eras pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia que lindo es el Señor poderoso es Dios Dios quiere que anunciemos su palabra que es para salvación porque esta palabra es para salvación poderoso es el nombre del Señor si me puede acompañar a Hechos 13 47 santo tú eres Dios alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor hechos 13 poderoso Dios santo Dios hechos 13 amados hermanos aleluya poderoso Dios 13 47 porque a través amados hermanos el Señor me llevaba conocí al principio recordándome nuestros hermanos en la antigüedad aquellos cristianos amados hermanos poderoso Dios aquellos hombres mujeres que Dios levantó en esos tiempos poderoso el nombre del Señor el Señor el Señor me hacía recordar en su palabra bendito sea el nombre del Señor yo escucho muchas veces cuando las personas dicen en los 80 en los 90 yo a veces veo esos videos y yo digo wow que tremendo que hermoso el mover del Espíritu Santo yo amo eso y dicen aquellos tiempos y yo les puedo decir pero yo no estuve en esos tiempos yo no era cristiana en esos tiempos poderoso el nombre del Señor era una jovencita todavía bendito sea el nombre del Señor y no era cristiana entonces puede decir entonces ¿por qué hablas del fuego? porque el Señor nos marca con fuego porque yo sí he sentido el fuego del Señor porque yo sé que muchos acá han sentido el fuego del Señor ese fuego que arde amados hermanos que cuando uno quiere dar un paso atrás mira amados hermanos no puede porque hay algo en acá hay algo acá que no le permite a uno volver atrás cuando uno es marcado por ese fuego así como siempre marcado de aquella salsa poderoso el nombre del Señor alegrucha que lindo es el Señor mire lo que dice esta palabra bendito sea el nombre del Señor porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna que lindo es el Señor poderoso es el nombre del Señor amados hermanos santo tú eres Dios ya casi estoy terminando amados hermanos poderoso es el nombre del Señor pero no me quiero llevar esto donde el Señor también me llevaba poderoso Dios a Jeremías 6 16 la gloria del Señor santo eres Dios todo poderoso bendito sea el nombre del Señor que no se apague el gozo amados hermanos santo bendito sea el nombre del Señor dice así dijo Jehová parado en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas matijero no 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 andaremos miren que tremendo dijeron no andaremos porque no todos están dispuestos a preguntar por ese camino que el Señor quiere que la iglesia se detenga un momentito un solo un momentito para poder meditar y que podamos preguntar pero cuando usted pregunte no vaya a preguntar a cualquiera usted tiene que preguntar primeramente a Dios de cielo cuáles son esos caminos cuál es el verdadero camino ese camino que nos va a llevar a la eternidad pero el problema está que hay muchos que dicen no no es que no es que no es así pero es que no es como usted quiera ni como yo quiera no y no se dan cuenta que hay un Dios que le dicen no no porque así yo he cabido bien porque así he terminado que Dios me usa a mí porque no quiero entregar mi vanidad no quiero entregar mi orgullo no quiero entregar mi altivez mi arrogancia no no y no pues con este no se va a quedar la iglesia con este no se van a quedar mucho porque Dios está demandando más y más cada día y los mensajes que Dios va a establecer poderoso Dios en esta generación van a ser mensajes determinados en la palabra en el fundamento porque el Señor va a apartar el Señor va a apartar a los suyos el Señor no viene por todos lamentablemente tenemos que arreglar nuestra vida con Dios tenemos que preguntar por las saldas de cadera por las saldas de justicia por esas saldas que son establecidas que ya fueron desde el principio establecidas hasta el final poderoso el nombre del Señor oh poderoso el nombre del Señor porque no todos están dispuestos a vivir la vida que le agrada a Dios porque muchos queremos vivir la vida de apariencia que nos dejamos mover tan fácilmente por nuestra familia que yo voy a ir allá pero ahí ahí me van a salir algunos cintas bien raros como que mi lenguaje cambia un poquito allá como que mi vestimenta cambia allá porque porque allá en la iglesia pues que allá está Dios ah no aquí allá está el Espíritu Santo ay sí en serio ok y no se supone que este cuerpo es templo y moral el Espíritu Santo el Señor no quiere gente variable el Señor no me quiere variable a mí que yo me esté dejando mover según como el mundo quiere que hoy viene mi familia y bueno pues en la casa sí se va a ver esa película porque son los niños y bueno y tantas cosas o sí amados hermanos tenemos que aprender a ser genuinos genuinos íntegros la integridad miren Dios se agrada de la integridad de la sinceridad yo le soy sincera al Señor yo no puedo Señor mira yo yo no doy el ancho yo este día yo le doy Señor yo me siento un mal día terrible y yo te soñé yo me siento así Señor mira te volví a asallar Señor perdóname me equivoqué Señor pero mire la sinceridad yo he entendido que la sinceridad le agrada al Señor porque Él ya nos conoce nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios Él solamente quiere la sinceridad sabe Él ya sabe todas las cosas Él lo sabe todo Él es omnisciente omnipotente los ojos del Señor y de sus palabras son como esa llama de fuego los ojos de Dios hasta allá en la tierra mire no importa usted y yo nos vayamos ahí está el Señor mirando mire esos dichosos teneros como los que han venido a perder juventud y no es que sea malo mire yo me regocijo cuando dicen yo soy de la generación amados hermanos que teníamos que hablar lo quintando los teléfonos públicos teníamos que hacer una gran cola y llamar y a quien llamaba para la radio llamaba porque nadie tenía teléfono pero allá estaba quintada echando monedas y la gente esperando que era uno terminado poderoso el nombre del Señor pero yo te regocijo porque disfruté la juventud en esa forma digamos hablando terrenalmente fue una juventud entre paréntesis sana no había tanta tanta cosa que ahora se han metido en las redes nuestros hijos a veces ya ya los perdemos en el teléfono y muchas veces está bien la confianza está bien que son necesarios pero que no sea eso amados hermanos un como un anatema porque hay anatema muchas veces que no que no deja que no dejan caminar a la iglesia que no que no dejan perseverar en nuestra vida en nuestra casa y a veces dicen que es lo que está pasando y todo eso y lo otro pero que están viendo nuestros hijos realmente usted lo sabe usted sabe lo que ve su hijo en el teléfono realmente mire que son bien expertos mire que nomás le dice a usted algo una tecla yo no sé sus dedos como flies no sé y borran y desactivan y uno dice no no que sana mi hijo pero yo sé de eso amados hermanos poder usar el nombre del señor y no le da por pedir porque él tiene todo limitado poder usar el nombre del señor pero sé de eso amados hermanos los jóvenes son terribles somos bien terribles santos poder usar el nombre del señor santo es el nombre del señor que lindo es el señor dice que la iglesia primitiva había sido enseñada en el fundamento hombres y mujeres que habían determinado exponer aún sus vidas para que la palabra dice que alcanzara las almas para Cristo porque este es el propósito en la salvación que esta iglesia amados hermanos cuando el señor fundó esta iglesia porque fue nuestro señor Jesucristo el fundador él es el fundador de la iglesia a esos hombres que el señor capacitó instruyó que estuvieron ahí al lado del maestro aprendiendo equivocándose como todos nosotros pero fueron aprendiendo y fueron llenándose a través de la promesa que fue establecida que fue la llenura del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos da las alertas las señales cuando algo no está bien en nuestra vida le digo yo a Benjamín son como esas antenitas tú ves el chavo del ocho el chapulín colorado tiene unas antenitas cuando le dice algo malo yo le hago a él así para que él me pueda entender hay una alerta que está diciendo no es por ahí ten cuidado mira lo que hiciste lo que hablaste mire no podemos dañar a las personas tenemos que tener tanto cuidado lo que nosotros hablamos y decimos porque cuanta gente lamentablemente hay dañada por nosotros mismos por nosotros mismos como iglesia que tenemos que aprender a cuidar las almas cuidarlas porque no son suyas ni mías van en la sangre de Cristo y la sangre de Cristo puede ser armada por ellos poderoso el nombre del Señor pero eso no significa apapachar el pecado ese es otro tema poderoso el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor donde la iglesia amados hermanos caminaba en la dirección del Espíritu Santo donde un Saulo de Tarso fue convertido y fue llamado Pablo un hombre perseguidor que odiaba la iglesia del Señor era un hombre celoso dice celoso mata la ley que era la ley de sus padres la ley la ley la ley la ley mata mucho muchas veces poderoso el nombre del Señor Pablo era así pero que pasó con Pablo que tuvo un encuentro con el Dios todopoderoso y él ahí empezó a entender él empezó a reconocer bendito sea el nombre del Señor y ahora después fue un hombre que se levantó como mucho bendito sea el nombre del Señor que testificaba el poder y las maravillas de Dios que a ellos lo único que les importaba es que esta palabra fuera repartida exponía su vida mire si leemos la palabra por el otro Dios en los hechos como eran maltratados eran perseguidos eran torturados como muchos murieron y a veces nosotros por una mala mirada por una mala actitud de alguien nos vamos y nos vamos enojados y no regresamos nos enojamos con Dios pero que culpa tiene Dios si el que está allá abajo es Cristo no fue el hermano la hermana y el pastor el compromiso que nosotros tenemos es con Cristo mirando el blanco perfecto que es nuestro Señor bendito sea el nombre del Señor tenemos que recordar y no olvidarnos iglesia de los estatutos que Dios demanda un pueblo limpio santo y agradable para el Señor y no que seamos perfectos ni mucho menos la gente cuando dice santo empieza a verle alas a uno no poderoso el nombre del Señor todo se trata de alas primeramente Dios un día la tendremos cuando estemos allá no lo sé poderoso el nombre del Señor pero se trata de santificar día con día nuestra vida dejar permitir a Dios que empiece a orar que empiece a quitar decirle al Señor mira pues dijeron aquella palabra no sé la hermana el hermano habló de esto si no es verdad pues hámelo saber hámelo sentir pero hay personas que muchas veces dicen yo he escuchado no que venga el mismo Dios y me diga Dios mira esto y lo otro eso no es así mire esta palabra es la que corrige si nosotros empezamos a leer un versículo y otro ya el Señor nos está corrigiendo ya el Señor ya nos está llamando el Señor ya nos está exhortando el Señor nos está alentando el Señor nos está acobijando arropando mire es que es tan perfecto Dios es tan perfecto en lo que hace poderoso el nombre del Señor la gloria es del Señor la gloria y la honra es solamente para el Señor hasta aquí amados hermanos puedo decir ebenecer ebenecer hasta aquí el Señor me ha ayudado poderoso el nombre del Señor la gloria siempre es del Señor amén acuérdense que la gloria y la honra y el poder y toda bendecía solamente le pertenecen al Dios del cielo le doy la gloria bendiga más amados hermanos que Dios le bendiga las visitas poderoso el nombre del Señor hasta aquí mi parte gloria a Dios aleluya 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 poderoso poderoso el Señor nos está demandando gloria que hay unos estatutos que hay unas normas gloria que hay unas leyes gloria unos reglamentos que él le exige a la iglesia gloria al Señor aleluya que no nos podemos olvidar gloria al Señor tú vives poderoso que el pueblo de Dios es un pueblo separado es un pueblo que vive aquí en esta tierra pero que no en esta tierra gloria que tenemos que marcar una diferencia gloria oh a tu nombre gloria y a tu nombre gloria y así nos llamó a Moisés un hombre mira como usted y como yo gloria al Señor y así nos llamó a Gonzalo un hombre como usted y como yo gloria al Señor pero ellos marcaron la diferencia oh gloria al Señor porque ellos reconocieron la autoridad ellos reconocieron por el poder de la gloria del Señor y ellos fueron entre todos obedientes gloria al Señor así que el Señor le está demandando obediencia obediencia oh oh recuerda 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 mi antagudo recuerda gloria al Señor todo lo que yo me dejé aquí gloria al Señor es la palabra esta palabra que me 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 la misma, ayer, 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 igual lo sigo. Oh, poderoso, 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 aleluya, 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 recuerda, recuerda, Recuerda lo que nos saque gloria Recuerda lo que nos saque gloria Recuerda, gloria Poderoso el Señor A mí me ha hablado esta palabra Gloria al Señor, tú vives Hacemos el llamado, gloria al Señor Poderoso, poderoso Alabanza al Cordero Gloria al Señor, tú vives y reina Este es llamado, gloria al Señor Poderoso, poderoso Como decía nuestra hermana Raquel, gloria al Señor Mire, todos los días podemos fallarle al Señor Poderoso, así que todos los días Nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor Gloria al Señor Y decirle al Señor, si mira, si en un pensamiento Si en una acción, Padre O incluso si no me di de cuenta, Padre Oh, mi Dios amado Límpiame, perdóname Oh, me presento ante ti, mi Dios amado Poderoso, quiero vivir agradándote, mi Dios Si estoy haciendo algo y no entiendo y no es grato a ti, Padre Muéstramelo, muéstramelo Gloria al Señor Así como el Señor nos va hablando y nos va capacitando, hermano Gloria al Señor Poderoso Cuando le decimos Señor, muéstranos En qué estamos fallando Muéstranos, Padre Oh, mi Dios amado Quiero crecer más en tu presencia Pero me siento estancado Me siento estancada ¿Qué es lo que me está deteniendo? Padre, muéstrame, muéstrame Oh, gloria al Señor Porque, miren, Cristo Nosotros crecemos, gloria Y si usted se encuentra Que ha pasado, mira, un tiempo Y usted está en lo mismo, gloria Usted está en la misma etapa Gloria al Señor Usted le tiene que preguntar al Señor Mi Dios, muéstrame ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que me está deteniendo? Oh, poderoso Este es llamado, gloria al Señor Gracias, Dios Poderoso Aquellos que quieren, gloria al Señor Que el Señor les hable Que el Señor les muestre Gloria al Señor ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Gloria al Señor El altar está abierto Gloria al Señor Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré las puertas En los secretos En los secretos Te verás No vine hoy a mí Volví con piensas Y de por el nacer Y de por el nacer Estar con tu presente Y de por el nacer En los secretos En los secretos En los secretos En los secretos Y de por el nacer En los secretos En los secretos Y de por el nacer ืó Para poder hallarte, sentir tu hogar se temo Derramo el confunde, siempre mi corte para Y nada en este mundo es igual a tu mirada Perfecta tu esa cruz, a quien te liberaste eso Estar a poder hallarte, sentir tu hogar secreto Estar en un lugar que se lo paré Porque a sol te adoraré Estar en un lugar que se lo paré Estar en un lugar que se lo paré Estar en un lugar que se lo paré Derramo el confunde, siempre mi corte para Y nada en este mundo es igual a tu mirada Perfecta tu esa cruz, a quien te liberaste eso Estar en un lugar que se lo paré Estar en un lugar que se lo paré Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada Y nada en este mundo es igual a tu mirada real sacerdosis aquí estamos de pie por la misericordia de Dios no sea que te jarte y te olvide de donde yo te saque con manos fuertes porque muchos acuerdan de Dios en la aflicción en la enfermedad pero cuando está todo bien se olvidan de Dios como un amigo mío le dije me llamaste en el desierto como muchas veces Jesús ora por mí que estoy por la frontera amén llegó empezó a ganar dinero se le olvidó de Dios se le olvidó de Dios le dije entonces en el desierto te acordaste de Dios y ahora que estás bendecido donde estás Dios ahora dime me llamaban en el desierto Jesús y ahora que estás bendecido ¿qué pasó? ¿dónde está Dios? se olvidó se olvidó quien lo cubrió a él fue Dios en medio de la serpiente de Cascabel fue Dios quien lo cuidó ahora se olvidó cuídate de no olvidarte de Dios esto es un peligro cuando nos olvidamos es un peligro Satanás se olvidó de lo que Dios fue Dios y quería sentarse en el trono de Dios ser como Dios yo no sé usted pero yo no voy a olvidar de la misericordia de Dios y recuerda como yo dije es un mensaje la luna no brilla por sí misma la luna brilla porque el sol la ha brillo tú y yo somos la luna que si brillamos no por mis talentos no como yo predite no como tú cante no como tú predites no si brillamos por el sol la justicia el sol el sol el rubio de Galilea el rubio de Galilea a él se lo lo Dios si me ha brillado la luna no dejaste ese sol que te está dando luz a su nombre a su nombre a su ría a mi me he visto estos mensajes amados y lo he dicho lo he dicho no hay brinco ni mucho salto pero me gustan los mensajes que son así porque mucho doy mucho brinco mucho salto pero la palabra la venida se avisan el verdadero mensaje escucha esto escucha esto bajito Brian el verdadero mensaje levanta a los muertos pero hay mensaje ahora que maquillan a los muertos es un tema terrible el verdadero mensaje levanta al muerto del muerto del pescado muerto de todo pero los mensajes hoy están maquillando al muerto está en pecado pero no es de maquillarte está haciendo las cosas mal pero no es de maquillarte no, no, no me le doy un mensaje levanta y quita todo el pecado aleluya ay salto lávala por favor lávala 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 déjame déjame no me voy a olvidar déjame no me voy a olvidar no me voy a olvidar vamos déjame no me voy a olvidar Piensen los caminos donde están andando y pregunten por la zona antigua. Y ellos dijeron, no andaremos. Pero tú y yo decimos, sí andaremos. Ellos no, pero nosotros sí. No andaremos, pero nosotros sí. Porque dos cosas se olvidó de Dios, el pueblo. Se olvidaron de Dios y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. No sé con este mensaje, Dios se la goya. Los decretos de Dios, los estatutos, los reglamentos de Dios. Si no hay reglamento, ¿qué pasa? Si no hay reglamento, la gente se come las luces, pasa la roja. Si no hay reglamento, no se pone el cinturón. Si no hay reglamento, ¿qué pasa? Una vida es desorden, alocada. Por eso Dios puso autoridad para acá, reglamento. Y si te creen que tú pasaste la luz roja, en el reglamento te va a dar una multa. El policía te da una multa. Y si tú pasas del rindero, ah, le dice la Biblia. Si tú pasas del rindero de Dios, te van a dar una multa espiritual. Y esa multa, si no te arrepientes, puede llegar al mismo infierno. Vamos. No nos miremos de los reglamentos del Dios de los cielos. No pasemos del rindero. A su nombre de gloria. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dios bendiga, donde estaban a través de las redes sociales. Esta muy alta noche, donde Dios nos habló. Mañana seguimos la quinta noche. ¿Quién viene mañana? ¿Quién viene mañana? ¡Mamá! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Venga que lo pactó la Lucy! ¡A su nombre! ¡A su nombre!